Yo tengo una niña, tengo dos niñas, tengo una que tiene 14 años, presentó muchos cambios, siempre manejando dinero y cosas raras, una confianza, algo. Me puse en observación. Podía, ella me dijo la verdad, lo que pasó, la persona se puso adelante, que es su tío, no de sangre, sino... Tío político. Tío político, diciéndome que no me querellara, que me iba a causar un problema. Pero yo como quiera, como yo no he hecho nada, ni mi esposa, dije, vamos a querellara, pues si me le están haciendo daño, quiero llegar al origen de la situación. ¿Qué fue en realidad lo que pasó? Que me la estaba violando durante dos años. ¿Y te estaba abusando de ella? Sexualmente. ¿Por dos años? Sí, vea la orden de arresto, le agradezco a Dios y a la justicia. Cogí un poco de lucha, pero ya la orden de arresto me salió. Quiero decirle a su familia que no le he hecho nada. Estoy haciendo lo que tengo que hacer con mi madre. No quiero problemas con nada. ¿De quién estamos hablando específicamente? ¿Cuál es el nombre de esa persona? Él se llama Daniel Lora. Daniel Lora. Dice que ella es relojero. Sí, en la relojería de Chencho trabaja. En la joyería Don Chencho. Y entonces yo salí a buscar un café. Cuando salí a buscar el café, hay alguien que me dice, oye, allá hay una loca que anda atrás de ti con los policías. Y me digo, ¿qué pasó? Y cuando yo tenía que hacer un trabajo en otra joyería, de una hora y media o algo, cuando yo bajo de la otra joyería, y que vuelva a la joyería de trabajo, ya se habían ido. Y me dijeron, oye, allá anda una señora con la cara pinta, gorda, tocante presa. Digo, pues la muchacha. Digo, Dios mío, ¿por qué yo he hecho? Yo no he hecho nada para que esta mujer me ande buscando con una mujer de prisión. Entonces usted piensa que esa joven, y me dice el nombre de ella, ¿cómo es? Niosotti Vilori. Yo soy como si fuera Imanade, porque él me crió mis hijas, a mí. Y yo no puedo decir que él nunca se propasó con ninguna de mis hijas. Ese cuerpo que tiene mis hijas, él la vio crecer, a ella y a todas las niñas dentro de Jackie. La mayoría de todas, y ninguna puede decir que él le puso mano o se puso de fresco con ella.